Si te vas mañana, bajo el calor de este sol tío, llorar seis lágrimas de amor y una de alivio. El amor es como un árbol, que florece con agua bendita, pero el fruto llega y cae la flor. Y al final el fruto se marchita. Siete lágrimas de amor bajo este sol tío, seis de amor por derramar. Y una de alivio, siete lágrimas de amor. Bajo este sol tío, seis de amor por derramar. Y una de puro alivio. Siete lágrimas de amor. 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 Siete lágrimas de amor.